¡Suscríbete al canal! Es un placer para mí presentarle a este humilde caballero, el señor Eduardo Javier Vásquez, artesano de barro. Un placer, hermano. Hay que recalcar, él es artesano de obras en barro, y no solo por el talento que tiene, sino por la peculiaridad de que él construye sus propias herramientas con las cuales él labra su arte. Eduardo, ¿cuántos años tú llevas en este arte? Eh, llevo 10 años. ¿10 años? ¿No es tanto? Sí, no es tanto. Pero, y antes de estar trabajando el barro, obviamente tuviste que haber tenido algún tipo de sede artística antes de tú estar trabajando esto. Sí, yo empecé laburando barro, pero yo lo que hacía era tiestos para bonsai. Tiestos para bonsai. Yo empecé haciendo tiestos para bonsai, luego de eso pues me moví a hacer obras de artesanía, empecé con los reyes, obviamente, pues era una inspiración bien grande para mí. Y aquí estamos, laburando reyes, buscando mi estilo, siempre. Claro, siendo original. Siendo original. Original. Es bueno ser original. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes eran pequeños que uno jugaba con plasticina? Y hacía figuras con la plasticina. Esto es bastante parecido, si se lo puede decir. Sí, básicamente es como si fueras trabajando con plasticina. En estos momentos, ¿qué es lo que tu imaginación está creando con esa pieza que estás trabajando? ¿En qué se va a convertir esto en un futuro? Ok, esto va a ser un rey mago, uno de los reyes, y entonces ahora mismo lo que yo estoy haciendo es laburando la túnica, que se vea diferente a lo que va a ser el atuendo del rey como tal, en la parte de adentro de la escultura. Otras piezas que, por ejemplo, otra de las peculiaridades de Eduardo, él sus obras las encapsula en cristal. Podemos observar ese Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, aquí al lado de nosotros. Aquí tenemos los tres reyes magos. Miren esta pieza tan interesante de un Juan Bobo. Mira qué cosa más bonita. Juan Bobo. Esto, yo me imagino que aquí, por ejemplo, fíjate, cámara, mira esto, mira esto. ¿Ves los pliegues en la ropa? ¿Ves en la camisa? Esto, tú le vas dando la forma con tus manos y con tus instrumentos. Sí. Que sean puntiagudos, entonces tú vas trabajando y le vas creando esos contornos. Exacto, esos contornos, lo que son los cortes de la ropa, se trata de que sea lo más natural posible. ¿Ves? Aquí como estoy cogiendo un paño, estoy envolviendo una herramienta que yo diseño como si fuese un cuchillo. Y entonces pues aquí vamos a estar presionando y dando lo que va a ser el pliegue del atuendo del rey como tal, que se vea lo más natural posible a una persona normal. Sí, sí, y va apareciendo. Cámara, no sé si puedas venir por acá, mira esto. Él está creando lo que eventualmente vendrían siendo los pliegues en la ropa. ¿Ves? Te pregunto, Eduardo, esta pieza que está detrás de nosotros, ¿quién es él? Ok, en este caso no preparé un personaje como tal en la pieza, sino que pues la inspiración fue el trovador. El trovador. Un trovador. Un trovador. Lo quise poner en un escenario de teatro y entonces pues la obra se titula El trovador y mi bandera. Por lo que tiene la bandera atrás y eso fue lo que quise en sí mostrar en eso. Te pregunto, Eduardo, personas que estén interesadas en obviamente en patrocinar tu arte, ¿dónde se pueden comunicar? Sí, mi teléfono es 685-0307. 685-0307. 0307. O el 685-0312. O si usted no captó nuestro teléfono, usted se puede comunicar con nosotros a nuestra página de Facebook en Ruta Por, o escribirnos a nuestra página cibernética en rutaport.com. Gracias.